No me habían amado como tú Mira, dejame que me acomode primero A uno ya lo conoce, al otro no todavía, dejame que le voy a presentar en breve Vamos primero con el que creo que ustedes le conocen Estamos con Gabriel Lugo, Lugo Gabriel Hijo del mítico y legendario, único, inigualable, entrenador, informador de futbolistas saluseños Tyson Lugo Gaby, ¿cómo estamos? ¿Todo bien Luis? ¿Cómo estás vos acá? Gracias por invitarnos a tu programa tan reconocido en San Luis del Palmar Y vos como influencer de acá de San Luis del Palmar Muchas gracias por la invitación La verdad te agradezco, acá vinimos con Ángel a mostrar nuestro proyecto Y hablarte de las cosas que hacemos ¡Bien! Gente, ¿cuál es tu proyecto de Somos la Fibra Fuerte a través de Instagram? Donde él muestra todo lo que es San Luis del Palmar Cultura, tradición, historia, naturaleza Y todo eso Bueno, contanos un poquito ¿Cuándo y cómo nació eso? Y bueno, escúchame, Somos la Fibra Fuerte nació para revalorizar a las personas que están colaborando acá en San Luis del Palmar Es casi, estamos acompañados como el mismo objetivo que tiene Ángel Pero yo voy a tratar de buscar a esas personas Que se encargan de fomentar, de ayudar, de inculcar, incentivar nuestras raíces Acrescentar nuestro patrimonio, nuestra cultura Entonces, desde mi foto, así como joven que soy Y voy sacando fotos por las calles Voy averiguando ciertas historias de esas casas Esos paisajes O si no, por ejemplo, saco a reflutar por ahí Historias Por ejemplo, hace poco saqué uno de un juego que jugábamos antes De la chupita De los juegos con bombucha de agua Por ejemplo, eso se perdió últimamente ¿Entendés? Y bueno, ese es el caso Revalorizar nuestra cultura No olvidar nuestra historia A veces, por ejemplo, ahora viene Estamos esperando la peregrinación Ahí vamos a estar presente El santo patrón Nuestro nombre, nuestra localidad Imaginate Lleva nuestro nombre en su honor Así que nada Auto, no te recomiendo que vayas, eh Así es Yo fui con unos compañeros Caminando Caminando Tranquilamente Tranquilamente Me gané una ampolla así de grande Encima no teníamos carpa Bueno Dormimos en la interpere Hay una creencia Imagina Hay una creencia que dice que la gente que peregrina de acá Ahí está a ti, a pie Y le sale ampolla Es porque es muy pecadora Ah, no sé Y tenés cara de pecador Pero mirá Le cuento Un milagro Yo llego a mi casa No me dolía nada No tenía ni una ampolla Volvió en auto Pero en el trayecto Al final Volvió en auto Sí tenía Volviste Volviste en auto No Volví caminando En moto Obvio Bueno Vamos Vamos a decir la verdad Un poquito Avancé en auto Para volver a mi casa Este está debiendo Vamos a meter chamullo Y está Sí Cortamos ahora Cortamos y sacamos Este Este está debiendo una cubota ¿Vos ya paraste toda? Bien Estamos entonces Bien Bien Vamos todavía Bueno A ver Vamos a probar Yo así Bueno Decimos el Instagram De nuevo Del bar Decir el Instagram De nuevo No, ni él no sabe Él es Sahara nomás ¿Cómo es? Yo te hago de fondo Mientras vos estás tomando Ahí un poquito El trago El señor Gabriel Lugo Degustando el trago De este barman Instagram Enzo Romero 92 Un poquito de cara Sí Degustación Al fondo Sí De diez No sé cuántas lunas eran Ya me pegó ya Diez lunas Diez lunas Bueno A ver Porque yo soy el paladar negro acá Chilpe Estos son los cahuetes Quieren ganarse al barman Y todo eso No, no, no Vamos bien Vamos Yo le conozco De Luna a lunes Fíjate con él Fíjate con él Fíjate con él Fíjate con él